¿Cómo la pasaste esta noche? Súper, súper perfecto. ¿Hubo alguna vibra extraña en la mesa? No, súper. Llegué un poquito tarde en realidad para evitar, no sé, que sea un descontrol la entrada. Con los compañeros, súper, espectacular. Ahí estuve con Jessica, con Rodri. Para mí esta noche no era ni venir a buscar el premio o la nominación. Iba más allá del programa, iba más allá de los Martín Fierro también. Tenía que ver más con el reencuentro con gente. ¿Cómo te sentís ahora? Sí. Ya, que pasó. Ahora que ya pasó. No, bien, súper. La verdad que no me esperaba ni más ni menos que esto. Me voy contento porque era lo que yo esperaba, lo que buscaba. Me encontré con mucha gente. ¿Cómo te recibieron tus compañeros, Jay? Muy bien, súper. Hubo mucha gente que se acercó a saludar. Yo me acerqué también a otras mesas. La fui a ir a buscar yo a Susana porque sé que tuvo palabras muy lindas para conmigo. ¿Te molestaron los dichos de Nancy Pasos que no tenías que venir? Sé que fue medio a través de Twitter. Me enteré hoy y prefiero ni no contestar. La mamá de Uffal cuando llegó dijo, si me lo cruzo a Jay, no lo saludo. No me la crucé y, ¿qué te puedo decir? Hay 600 personas, así que... ¿Te esquivó alguien? ¿Sentís que alguien te esquivó para no saludarte? No, en absoluto. Y probablemente si me esquivó no me enteré. Lucas Benvenuto hizo un vivo de Instagram con una cinta de censura en la boca. ¿Sentís que por tu denuncia? Me parece un tema bastante serio como para banalizarlo. Justo que viene pegado a la pregunta de los Martín Fierro y la frivolidad de los Martín Fierro. Se me ocurre que no estaría bueno mezclarlo con eso y menos con un vivo de Instagram. Se publicaron fotos y videos de vos solo en la mesa. ¿Te sentiste solo? Yo estuve con Jessica, no sé si vieron, no sé si la llegué a subir la foto. Estuve con ellos, estuve un rato con ellos y después se fueron. Se fueron porque ya había pasado la terna. Es más, Jessica me dijo, no doy más, yo con ella hablo. Está todo súper bien. ¿Viste qué habían dicho? Si me habían invitado, si no me habían invitado. No me colé, me invitó a Telefe, me mandaron las entradas, me vine con la peña. ¿Qué sé yo?